Vamos a otra guerra de ex-terrible Mayeli Alonso. Está enojada porque Lupillo dice, Mayeli, que acusó a su hijo de haberlo contagiado. Esto está medio confuso. Vamos, de COVID obviamente, 19. Están todos contagiados, Mayeli, Lupillo, el niño rey y la Giselle Sotom. Lupillo ya no, ahora nada más a Mayeli. Bueno, Mayeli, Lupillo ya sanó, pero vamos a ver estos textos, por favor. Hagan sentir a su hijo culpable del contagio. Carisma, quien también tiene el virus, respondió en sus redes a un seguidor que preguntaba si el rey los había contagiado, a lo que ella escribió. Qué cruel que digan eso. E informó que la primera en infectarse fueron ella y su mejor amiga, pidiendo que dejen de decir que su hermanito infectó a la familia. Para rematar, Mayeli publicó una contestación de Lupillo a una fanática, quien acusó a Alonso de no cuidarse, ya que el Día del Pavo estuvo rodeada de gente que no conocen, la cual el cantante contestó con unas manitas aplaudiendo. Mismo comentario que ocasionó que Mayeli lo acusara de promover cyberbullying y advirtiéndole que se lleva pero no se aguanta. Al final, la empresaria escribió, no me queda duda que eres malo. Solo le pido a Dios salir de esta enfermedad para que mi niño no se quede contigo y con tu familia enferma. Ahora sí se agarraron los guamazos, don Lupillo Rivera, que supuestamente lo último que yo supe es que estaban en trámites de su divorcio y pues cómo iba a quedar la situación y por eso nos habían dado tregua. Pero ya con esto, Mayeli en este momento, la vimos el día de su cumpleaños, mi güerito, muy feliz, ella recibiendo, después de que su novio se vomitó en el carro de ella. Claro, hay una sospecha de que, a ver, la culpa no es del niño. La vimos recibiendo ese carro lleno de flores y pues ahí dicen que pudo también ha estado el contagio. El tema no es el niño, obviamente, el niño no se contagia solo, el niño no es que el virus viene y lo ataca al niño. Si hay contacto de los padres con otra gente y si está expuesto en una casa que entra gente, ahí es donde viene el problema. El mensaje no era para acusar al niño, sino más bien el niño. Cuando está con Mayeli y con Jesús Mendoza, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta gente...? Bueno, acabé de cortar con Lupillo, me dice que él lo más que quiere ahora que toda la gente se cure en todos los que están enfermos y bajar la pelea porque lo primero es la salud y bueno, él ya está bien, pero todavía hay gente contagiada. Bueno, aquí la situación es que, vuelvo y repito, el día del cumpleaños de Mayeli, después de que el novio la hizo quedar bien mal, llamándola por nombre como una parte privada, como vagina, pero de la manera grosera y de vomitarse en el carro de Mayeli, le llevó un camión con mariachis y con mucha fiesta. Entonces no podemos vivir una normalidad mientras que estemos con este bicho. Ahora, ¿se acuerdan que Lupillo, después de lo que dijo Mayeli, que le negaba ver a su hijo, pone en un video al propio pequeño, el rey, donde niega que le prohíbe a su hija, a su hijo, hablar con su amá. ¿Qué tal? Ahora, aquí hay una situación también, mira, se está dando una modalidad entre los famosos que sí nos comparten que andan del tingo al tango en las redes, pero cuando les da coronavirus no dice nada. Ahora, ojalá que ese silencio que guardan sea con el público, pero que sí le dejen saber a toda la gente con la que anduvieron del tingo al tango que están contagiados en su momento. Correcto. ¿No? Hay que avisar, ¿eh? Y las mismas autoridades te piden que por favor avise cualquier síntoma. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias. Chisme en Vivo para saber todo de los famosos.